¿Por qué quiere ingresar al Colegio Militar de México? Porque me gusta. Siempre me gustó. Para tener oportunidad de ser alguien en la vida. Abusos, violencia, silencio. Es lo que nos muestra la película mexicana Heroico. Una película que hasta cierto punto se convirtió en algo controversial por relatar los abusos que sufren los estudiantes de una escuela militar. ¡Vas, potro! Lo que sí hay que resaltar es que esta película se construyó a partir de testimonios reales de exmilitares y de los abusos que sufrían en la milicia. El film fue escrito y dirigido por David Sonana y se grabó en el Centro Ceremonial Otomí en el Estado de México. Un centro utilizado para ceremonias ancestrales y sagradas del pueblo otomí y en donde también se filmó la película de James Bond, License to Kill, de 1989. La trama técnicamente gira en torno a los personajes de Luis, un recién llegado al Colegio Militar, y el cadete sierra la autoridad que hará la estancia de Luis algo agridulche, En pocas palabras, la película narra la entrada de Luis a la Academia Militar con el objetivo de poder darle a su madre enferma un seguro médico. Sin embargo, rápidamente se da cuenta de que todo dentro de esa escuela gira en torno a abusos físicos y psicológicos que lo ayudarían a forjar su carácter, según lo cuentan los cadetes. Las ladillas, los putazos y los tablazos no van a ser en vano. Son para que se hagan de fibra. El protagonista logra ver otra cara de la moneda al convertirse en el favorito de su superior, el sargento Eugenio Sierra, esto después de ayudarlo con un trabajo fuera de la escuela militar. Esto nos lleva a tener dos escenarios diferentes. Por un lado está Luis, el cadete favorito que se salva de sufrir algunos abusos gracias al sargento Sierra, y por otro lado está Arturo, el cadete que más abusos sufre, el más frágil de todos que rápidamente se convierte en el saco de golpes de los sargentos. El problema para Luis es que, al ser el favorito, tiene que acatar las órdenes que se le dan, no importando cuáles sean, incluso si eso implica hacerles daño a sus compañeros. Llega un punto en el que Luis se cuestiona si verdaderamente quiere continuar en el instituto. Incluso se lo revela a su madre, la cual no parece muy contenta con que Luis abandone el instituto, ya que con esto ella perdería su seguro médico y sus gastos correrían por su cuenta. Esto deja a Luis en una lucha interna por querer salir de esos abusos y por querer quedarse para ayudar a su madre a tal grado de mostrarnos una escena donde Luis se imagina golpeando a su madre con una tabla, de la misma manera que les hacen a los cadetes. El sufrimiento y abuso que sufre dentro de la escuela militar lo deja apartado y silencioso para con su familia, cuestionándose si realmente es la formación que debería tener y si debería continuar soportando esas situaciones. La magistral actuación de Fernando Cuautle, a quien también pudimos ver en nuevo orden de Michael Franco, deja al personaje del sargento Sierra como un militar odioso, lleno de rencor y esperando a los nuevos cadetes para hacerles sufrir lo mismo que él pasó, dejándoles en claro lo afortunados que son de estar ahí. Así que cada vez que quieran culiar o rajarse quiero que piensen, cabrón, qué pinche afortunado soy de estar aquí. Qué pinche afortunado soy de estar aquí. El sargento Sierra lo vemos como un personaje duro, pero al mismo tiempo vulnerable, decidido a formar militares con carácter no importando los métodos agresivos que utilice. Sierra se encarga de realizar trabajos fuera del instituto, probablemente enviado por sus superiores o tal vez buscando venganza con los cadetes que lo hicieron sufrir en su momento. Aquí se une Luis, que por alguna razón es el elegido por el cadete para acompañarlo durante su trabajo y con quien llega a mostrar un lado más sensible del personaje haciendo notar sus deseos reprimidos. Sierra está dispuesto a proteger a Luis de algunos abusos, siempre y cuando él continúe acompañándolo a realizar los trabajos fuera del instituto. Vamos. Heroico es un film que, además de regalarnos actuaciones magistrales, nos brinda una fotografía excepcional del centro ceremonial otomí y que nos puede dejar con un sabor agridulce por los abusos que se muestran, dejando a algunos con opiniones divididas, a tal grado de que el actor Santiago Sandoval reveló en una entrevista que llegó a recibir amenazas en redes sociales, las cuales decían que sabrá lo que realmente es sufrir. Una película controversial, pero al mismo tiempo convertido en una pequeña joya del cine mexicano, que deja mucho que pensar sobre la formación y el trato que reciben muchos de los jóvenes que se enlistan en el ejército mexicano. Definitivamente vale la pena ver esta película para darnos cuenta de lo duro y difícil que es la formación militar en México, donde inclusive en algunos lugares los abusos están al día a día. No solamente respetamos los derechos de los demás, sino que además garantizamos los derechos con las armas, si es necesario. Gracias.